Como diseñadores de Flash, es bastante común el tener que alinear y arreglar un grupo diferente de elementos gráficos en el Stage, y sabiendo cómo se hace correctamente le puede ahorrar mucho tiempo. En esta lección vamos a organizar una simple forma de Flash de retroalimentación. Esta forma incluirá un número de cajas de entrada de texto y avisos de texto. Ahora tengo dos formas para alinear y arreglar las cosas. Iremos a través de ellos uno a la vez. El primer camino es usando los comandos Copy y Past que están situados en el menú de Edit. La simplificación para Copy es Control-C en un PC y Command-C en un Macintosh, y para Past in Place es Control-Shift-V o Command-Shift-V en un Macintosh. Trate de recordar esto porque los voy a usar por el resto de la lección. Ok, vamos a organizar nuestro nivel de texto primero. Haga clic y arrastre con la herramienta de texto. Seleccione Static Text, escoja el color y el tamaño de la letra y escriba adentro el nombre. Los avisos van a estar abajo a la izquierda y los campos de texto estarán abajo a la derecha, así que alinearé esto a la derecha. Ahora podemos usar esto como un punto de inicio para todos los demás. Seleccionelo y cópialo en el clipboard. Control-C en el PC o Comando-C para un Macintosh. Ahora Past in Place, Control-Shift-V y Comando-Shift-V en un Macintosh. Ahora tenemos dos exactas copias, una situada encima de la otra. Ahora use la flecha del keyboard para empujar una de ellas hacia la derecha. Y si tiene presionada la tecla Shift, esta se moverá ocho pasos a la vez. La alejaré y la situaré a la derecha del aviso. Ahora, cambiemos esto a Input Text. Lo alinearemos a la izquierda y le daremos un borde. Hacemos doble clic y borramos la palabra Name. Ahora podemos hacer clic, arrastrar y seleccionar los dos y usarlas como punto de partida para la siguiente línea. Copie esto en el clipboard y después Past in Place. Ahora usa las flechas de keyboard para mover las dos copias hacia abajo. Yo normalmente mantengo presionada la tecla Shift y cuento los pasos hacia abajo. Tenemos uno, dos, tres y tres ya está muy lejos. Entonces lo muevo cuatro pasos sencillos hacia arriba. Con estas aún seleccionadas, copie, otra vez y Past in Place nuevamente y me valo hacia abajo. Uno, dos, tres y uno, dos, tres. Y cuatro pasos hacia arriba y lo haremos otra vez más. Copy, Past in Place, un, dos, tres y cuatro pasos sencillos hacia arriba. Ahora podemos hacer doble clic y cambiar cada uno a nombre, teléfono y dirección. Bueno y sencillo. Ahora le podemos dar a cada una de las cajas de texto un nombre de variable y un nombre de Instance. Eso es todo en lo relativo al primer método. Y puede ver que todo está alineado y distribuido apropiadamente. Para el segundo método usaré el panel de alineación. Puede abrirlo desde Windows y después Alineación. También en el PC la simplificación es Control-K y en el Macintosh es Comando-K. Cuando lo hago de esta manera, yo creo cada uno separadamente con la herramienta Texto. Para simular esto, las moveremos todas, como si el archivo se hubiera creado por separado. Para hacer esto correctamente, necesitamos alinearlas en un orden apropiado. Tenemos que hacer ciertos grupos. Vamos a adelantarnos un poco. Primero lo primero. Así que, primero el texto. Haga clic y arrastre. Seleccione todo y asegúrese de que la ventana de alineación to stage no esté activada. Alinearemos a la parte derecha de uno de estos. Ahora, para los campos del texto, seleccionelos y anímelos al borde izquierdo. Ahora, tenemos que alinearlos verticalmente cada uno de los campos de texto para las cajas de entrada de información. Seleccione la fila de arriba. Manténgala presionada con la tecla Shift para múltiples selecciones y alínelos verticalmente al centro. Haga esto con cada línea, múltiples selecciones y alíne. Ahora, los niveles están un poco separados de la caja de entrada del texto. Entonces, seleccionelos todos usando la flecha en el teclado. Júntelos un poco más. El siguiente paso es saber cómo vienen los grupos. Necesitamos distribuir cada línea a igual distancia. Así que arrastremos, clic para arrastrar y seleccionamos Distribute aquí y no se ve muy bien que digamos. Voy a deshacer esto y vamos a agrupar el contenido de cada línea. Voy a alinearlos en cuatro grupos. Hago clic y arrastro para seleccionar la primera línea y escojo Modify y Group. Rápidamente en el PC es Control-G y en el Macintosh, Comando-G. Una vez haya hecho esto, puedo desagruparlos y agruparlos con Control-Shift y G en el PC o Comando-Shift y G en el Macintosh. Haremos esto con cada línea. Seleccionaré Control-G, seleccionaré Control-G y una vez más, Control-G. Juntaremos la línea de arriba hacia abajo y la línea del final hacia arriba. Debe recordar nuestra discusión en el panel de alineación cuando distribuimos los objetos. La distribución está hecha con relación al objeto más alejado. En este caso, la línea de arriba y la línea de abajo no se moverán nunca. Las únicas que sí se pueden mover son las de la mitad. Podemos hacer clic y arrastrar para seleccionar todo y distribuir. Todo está igualmente distribuido. Y si queremos, podemos desagruparlo, cada uno, con Control-Shift y G y darle a cada uno de las cajas de entrada de texto, el nombre del instance y el de la variable. Y todo esto es para el layout o capa. Por supuesto, esto fue un ejemplo muy sencillo. Pero el mismo principio se aplica a todos. Lo más importante es tomarse un minuto de tiempo para determinar el orden correcto y cuál de las alineaciones y agrupaciones hacer. También yo les he mostrado dos métodos. Cualquiera que utilice depende de usted. Yo lo encuentro 50-50 de posibilidades. Yo utilizo cada método la mitad del tiempo. Depende del tipo de objeto para alinear. Y esto es todo por este capítulo de Disposición de Gráficas. En el siguiente capítulo vamos a ver muy detalladamente cómo se une una compleja película de Flash. Gracias. 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 Gracias.